Tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios Que nunca dejamos hablar Tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que yo iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga Lo que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga Lo que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que no duele No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Que todo lo que planeamos Que todo lo que planeamos Sería más fácil odiarnos Sería más fácil odiarnos Sería más fácil odiarnos Sería más fácil odiarnos Sería más fácil odiarnos